¿Lágrimas de sangre? ¿La cantamos? ¿En serio? Yo me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda para mí Pareces tan noble y leal Que como tonta caída Pero ahora vas a llorar Hasta lágrimas de sangre ¿Por qué vas a aconsejar Lo que tú mismo sembraste? No supiste ser un hombre No supiste ser un padre Y no tengo ni el recuerdo Que hayas sido un buen amante Ay, no es cierto Yo no la compuse, ¿eh? No, no la compuse